Dos, tres, y... Algunas canciones tienen algo mío, algo tuyo, también de los demás. Otras invaden tus días por la radio marcando tu andar. Algunas canciones nos pertenecen, pero no cobramos derechos de autor. Viven en nuestra memoria un secreto de los dos. Llegan y se van. Las canciones no se pueden explicar. Me gusta cuando invaden mi corazón. Algunas canciones siguen sonando en el viento una vez más. Una nave a la deriva, presumiendo libertad. Llegan y se van. Las canciones no se pueden explicar. Me gusta cuando invaden mi corazón. Algunas canciones tienen algo mío, algunas canciones tienen algo tuyo. Algunas canciones tienen algo tuyo, también de los demás. Recuerda hasta mañana. Los demás. Los demás. Corazonesa. Los demás.